El vigente campeón de la Liga de Regional Preferente, el Hila al Deportivo, ha empezado fuerte la nueva competición de la categoría, ya que se impuso al debutante Rayo de Ceuta por 5 a 1 en la jornada inaugural. Así se ha convertido en el primer líder de la competición empatado a tres puntos con la agrupación deportiva Ceuta B y el Ramón y Cajal, que también vencieron en el arranque liguero. El filial del Ceuta derrotó al Puerto Atlético por 3 a 1, mientras que el Ramón y Cajal doblegó al Murallas de Ceuta por 2 a 0. Completó la primera jornada el duelo entre el Sindibar y el APA Colegio Juan Carlos I, que se saldó con un abultado empate a cinco goles. En esta jornada inaugural le correspondía descansar a la Unión Deportiva Carmelitas. Según ha informado la Federación de Fútbol de Ceuta, la segunda jornada del Campeonato de Regional, prevista para este próximo fin de semana, ha quedado aplazada hasta nueva fecha. Responsables federativos se van a reunir con representantes de los nueve clubes participantes esta temporada en la Liga para informarles sobre algunos asuntos relacionados con el desarrollo de la competición. Al parecer han surgido algunos problemas de carácter competitivo que hay que aclarar antes de que la Liga siga su marcha, aunque no ha trascendido concretamente de qué se trata. Según informó en su momento la Federación Territorial, el campeón de la regional de esta temporada tendrá la posibilidad de jugar una eliminatoria de ascenso a doble partido con el segundo mejor clasificado de la primera andaluza, siempre que el grupo décimo de tercera división al final de la presente campaña esté integrado por 21 equipos.